no le paraba a nadie yo estaba con Trujillo cuando Trujillo le decía a ese mira vayan a resolver la calle y resolvían le ponían a la gente y a que se apretaran la correa y se apretaran la garganta y a caminar como es respeto total era lo que había en la calle respeto, que es lo que no hay hoy en día no hay orden no hay disciplina aquí los políticos hablan ahí en la televisión como tigueras de que oh pero mira coño, coño, pero mira coño que se les diga que fue lo que pasó con Sánchez y en Cuba que tú dijiste ahorita oye, los políticos hablan de educación y ellos mismos en televisión ellos mismos se están faltando el respeto cuando dicen coño o dicen diablo o de que este país es una letrina mira que falta el respeto diciéndole a su país que es una letrina edúcate tú mismo para que puedas educarme a mí lo de Cuba que tú dijiste ahorita oye, aquí se falta Cuba hace falta Fidel Castro hace falta Chávez no, lo de Sánchez lo de padre de la patria como fue que tú lo dijiste Matías Matías fue un cubano que metió mano aquí que puso esto como estaba antes que lo puso con respeto pero como se murieron lo mataron se jodió todo ah, Matías se llamaba Ramón Matías Meya ah, bueno ese era cubano Ramón Matías Meya y dominaba quién en este país o Martí es Martí usted dice José Martí José Martí ah, que había entre los tres para la patria un cubano llamado José Martí este es un historiador dime lo que pasa con los motoconchos si qué pasa con los motoconchos los motoconchos pasan a alta velocidad y se levanta la motora ¿verdad? es un cabello nervioso ah, que está dañando la ciudad muy violento muy nervioso dañando la ciudad jajajajaja que ya lo echamos